Ante el juzgado primero provisco municipal con funciones de control de garantías de Agustín Codazzi Cesar, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Yeiner Enrique de Lima Alvarado y a Johan Emanuel Sepúlveda López como presuntos responsables del delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Según la investigación, el pasado 6 de diciembre, integrantes del Ejército Nacional adelantaron un procedimiento en un puesto de control instalado en la trocha lapalizada zona rural de Agustín Codazzi. En esas acciones fue registrado un camión en el cual eran transportados 213 bultos de carbón mineral vegetal. Los uniformados verificaron que el material no contaba con el salvoconducto o permiso de autoridad competente, por lo cual capturaron a los dos implicados en situación de flagrancia. Cumplidas las audiencias concentradas, los implicados no se allanaron a los cargos imputados y por determinación del juez fueron dejados sin libertad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.